Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos un día más en el canal, hoy vamos a buscar un vídeo diferente, vamos a hacer un... ¿Cómo resuelvo yo los vuelos o qué manera tengo yo de reservar los vuelos para encontrar y viajar tanto, como me decís? Así que nada, vamos a ello, pero antes tenemos que esperar aquí tres segundos a que todo el mundo que esté viendo este vídeo esté suscrito en el canal aquí abajo, os tomáis tres segundos, tres, dos, uno, ¿estáis ya todos? Pues venga, vamos a continuar y comenzamos Bueno, antes de empezar quería comentaros que yo en mi experiencia o la poca que pueda tener yo buscando vuelos o viajando por el mundo creo que lo que marca la diferencia en cuanto a los precios es la flexibilidad Si nosotros tenemos un destino en nuestra mente que por narices tiene que ser X día va a ser mucho más difícil encontrar una opción, digamos, económica de cara a buscar vuelo Entonces, ¿qué es lo que yo os recomiendo? Vamos a hacer aquí ahora diferentes pruebas Por ejemplo, imaginaos que queremos ir a Nueva York, ¿vale? En el caso de Nueva York, por ejemplo, yo desde Asturias no tengo vuelo Ya tendría que desplazarme a Madrid, a Madrid o a Barcelona, a un sitio desde donde salgan vuelos, digamos, transoceánicos o como lo queráis llamar Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Yo vamos a partir todos de la base de que salimos todos de Madrid, ¿vale? Aunque luego hubiera que viajar de alguna otra forma a Madrid, eso no es problema Vamos a partir de la base de que viajamos todos desde Madrid Si yo quisiera viajar en Semana Santa, que es lo que más cerca tenemos todos y vamos a pagarnos unas vacaciones de Semana Santa a Nueva York Que es una escapada a Nueva York y esto ya no merecería la pena O sea, no te vas a ir cuatro días a Nueva York que te pierdes dos en el vuelo, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner el caso por poneros un ejemplo Si ponemos Nueva York, por ejemplo, cuatro días porque tiene que ser del 18 al 21 Como veis el precio es un disparate prácticamente 615 euros por un billete a Nueva York Es excesivamente caro siendo desde Madrid, ¿vale? Sin embargo, imaginaros que tenemos el mes de abril de vacaciones completo Pues aquí cambia la cosa porque, por ejemplo, ponemos aquí mes completo Yo que sé, abril Y ponemos abril otra vez de regreso en el mismo mes Vale, como veis aquí nos sale un poco el precio de los precios de todo el mes de abril Y si os dais cuenta, en el mes de abril lo que es el regreso Si os dais cuenta por aquí, la semana de Semana Santa Claro, los precios son una barbaridad Pero si tenemos, por ejemplo, la opción nuestra de pedir un par de días más de vacaciones O variarlos Pues podemos, por ejemplo, coger el día 16 Al día... Pues una semanita, ¿no? Al día 23 Que ya no es el precio más barato Pero bueno, está bien Y tú pones, por ejemplo, del 16 al 23 Y ya os dais cuenta que el precio Ha bajado como 200 pavos Esto Reservándolo Yo creo que va a bajar incluso un poco más, ¿vale? Pero bueno, esto reservándolo Con, ya veis 15 días de antelación Si... Vamos un poco más allá Y imaginaros que, bueno, este año ya me va a ser imposible Porque esto me parece un disparate Bueno, por los motivos que tengáis Tenéis la opción Dentro de... Yo creo que Para lo que son vuelos, digamos, de cambio de... Continente, por decirlo de alguna forma O sea, de transoceánico Yo diría que como mínimo 9 meses de antelación para observar Claro, eso es muy difícil de planear Vamos a ver hasta cuando nos deja esto Mira, hasta marzo del 2020 Por deciros algo, ¿vale? Dejadlo volver para atrás Marzo del 2020 Fijaros Si ponemos marzo del 2020 Vais a ver la diferencia de precios Vale, parece que no... O sea, que baja Pero no excesivamente Pero sin embargo En vez de esa fecha Pues ponemos yo que sé Aquí el 4 al... Al 11 Venga, vamos a ver Aquí el precio debería de bajar Pues otros ciento y mucho Diría yo Ya veis El otro eran 400 y algo Pues este ya queda por debajo de los 300 euros que ya está este Y yo te diría que se puede encontrar todavía más baratos De estos Si tú, por ejemplo, empiezas a manejar fechas ahí Seguramente baja todavía un poco más Con unos 40 o 50 euros Yo creo que todavía se puede encontrar más barato desde Madrid Y desde Barcelona Yo sé que, por ejemplo A lo que es a Estados Unidos A Nueva York A Boston A Los Ángeles Salen todavía vuelos todavía más baratos Y vais a ver la prueba Porque ahí trabaja No sé si lo hay desde Madrid, ¿vale? Pero hay una compañía que se llama Level Que también es operar con Iberia O algo Tienen algún vínculo con Iberia Y sé que trabajan Más barato Es como una compañía low cost Fijaros Que es desde el miércoles 4 Vamos a poner, por ejemplo A lo que poníamos Al miércoles 11 Marzo del 2020 Y el vuelve a quedarse Pues en menos de 200 euros Si no me equivoco Fijaros Ha bajado bastante, bastante Y a mí, por ejemplo Desde Asturias Me da igual ir a Madrid Que ir a Barcelona Para coger la salida Así que tendríamos un vuelo, por ejemplo Pero claro Estamos hablando De planearlo con un año de antelación A Nueva York Por menos de 200 euros Que es muy barato Una de las cosas que yo haría Si estamos, digamos Que nos interesa ya el vuelo O como lo queráis decir O que tengo claro Que este va a ser mi destino final Pero todavía no tengo claro el precio No sé si es caro Todavía no he visto No estoy de viajar No sé Entonces lo que podéis hacer Es marcar Esta opción que pone Recibir alertas de precio Y esto lo que hace Es llegaros A vuestro correo electrónico O depende como lo tengáis aquí configurado Os llega una alerta ¿Vale? Conforme este vuelo ha bajado de precio Tanto dinero O ha subido de precio Tanto dinero Entonces si vais haciendo esto Con mucha antelación En diferentes países Y vuelos Y lo que queráis Pues seguramente Os terminaréis acostumbrando Y vais sabiendo Que rango de precio es bueno Para cada destino Que destinos son más económicos En cuanto a los vuelos Que opciones tenéis Y yo os recomendaría Sobre todo Si partimos de la base Que es España Pues por ejemplo Buscar Madrid Barcelona Málaga Buscar aeropuertos Que tengan salidas Y barajar Eso Las dos o tres Porque estando en España Si al final te vas Si te vas mucho tiempo A lo mejor no te compensa ¿Vale? Pero si te vas a lo mejor Escapadas de tres Cuatro días Pues a lo mejor en el aeropuerto Puedes encontrar una oferta De aparcamiento Desde yo que sé Veinte o treinta euros Por un fin de semana Que bueno Al final suma Dinero ¿Vale? Pero Por digamos El abaratamiento Del coste del vuelo Te termina compensando Si que es verdad Que no es lo más cómodo Pero estamos hablando De intentar buscar algo Relación calidad-precio Que yo creo Que es la mejor opción Ya tenemos la opción Digamos De volar A un destino concreto A lo largo del tiempo ¿Vale? Hemos Te os he enseñado Lo de las alertas Y ahora lo que os quiero enseñar Es la opción Que yo tendría ahora mismo Por ejemplo Me quiero ir en Semana Santa Sí o sí De vacaciones Tiene que ser Del dieciocho al veintiuno Pues el buscador Digamos que nos permite Hacer una opción aquí Que es No te decides A qué lugar Pues yo te aconsejo Qué lugares Puedes ir de forma barata Rápida y sencilla Amigos Entonces Marcaríamos ahí El destino Pues Adelatorio Como veis Los precios por Europa Pues empiezan a estar ya Sobre los doscientos euros Que no es nada barato Para ser desde España Entonces ¿Qué es lo que yo recomendaría? Pues esto se puede usar Pero con un poco más de alteración Porque si esto simplemente Lo variamos Vamos a poner Del doce Al Veinticuatro Ya veis que baja A la mitad Y si ponéis Yo que sé Del cuatro Al Doce Pues imaginaros Mirad La diferencia de precio De los Doscientos euros Que nos pedían Por Por ejemplo Italia Ochenta y un euros Y si es en plan Escapadas Pues podéis Esto ya va variando Un poco De lo que queráis Pues fijaros Italia por ejemplo Que es un destino Bastante guapo Francia Tenéis algún París Esto imagino que será Marsella Toulouse Pues ya veis la diferencia De vuelos que tenéis por aquí Lo que os digamos Os aconsejo Dentro de la propia España Que tenéis también Destinos bastante guays Y en Portugal Por ejemplo Está Oporto Pues fijaros Este 30 euros Oporto Que es uno de los sitios Que yo por ejemplo Recomendaría viajar en abril Hombre a ver si os podéis permitir Por ejemplo Abril sería perfecto Para Japón Que está todavía Los cerezos Están Los cerezos en flor Yo fui Creo que la última semana De marzo Y es cuando empieza A estar el tema Última de marzo Primera quincena de abril Diría yo Para ver Sakura Que son los cerezos Entonces Y ya veis Empezamos a alejarnos Un poco Y si nos podemos Gastar un poco Más dinero Pues ya podemos ir A algún tipo Destino Pues a Islandia A Estados Unidos Hay destinos interesantes ¿Vale? Pero Que lo que veis Sobre todo Es el tema De flexibilidad Que Aún no sabiendo El destino Pues Tú lo que tienes Que amoldarte Es que Me da igual Dónde ir Dentro de que Pues yo intento Por ejemplo No repetir destino Que a veces es complicado Pero bueno Dentro de lo que puedas Pues ya vas Variando tú aquí Vas viendo un poco De conforme suben Y bajan los precios Lo que tú busques Otra cosa importante Que no se me olvide Como todo en esta vida Es importante Siempre pedir Una segunda opinión ¿Vale? Vamos a contrastar Un vuelo De forma muy rápida A cualquier destino Pues elegí Por ejemplo Aquí Italia En este caso Tenemos Milán Roma Bueno lo que sea Vamos a probar El de Milán Vamos a ver Que nos dice El vuelo Concretamente Del 4 al 10 Sería Bueno Casi una semana Con quien volaríamos Y vamos a pedir Una segunda opinión A otro buscador de vuelos Que yo suelo usar también Y que a veces El precio difiere un poco Según la compañía Y es importante Siempre tener dos Porque hay veces Que tienen algún tipo De convenio Con alguna página O alguna historia Estas que nos permite Un pequeño descuento Bueno pues yo si puedo Pagar 58 No voy a pagar 59 Por lo mismo Entonces Siempre obviamente Hay que crear la letra pequeña Pero vamos a Para que veáis la diferencia En este caso Que a lo mejor Nos pone lo mismo Pero bueno Que la conozcáis En este caso Volaríamos la ida Con MissyJet Y la vuelta Con Ryanair 59 euros Como veis Y de vuelta Del 4 al 10 La página De la que os hablo Lo que quería comentaros Es Momondo ¿Vale? Que es otro buscador de vuelos Y aquí ponemos Lo mismo Milán Ya veis que nos señala Diferentes aeropuertos Momondo Que sería del 4 al 10 Y aquí Si os dais cuenta También podemos comparar Momondo Con Edrinks O Expedia Pero bueno En este caso Vamos a darle simplemente A Momondo Y tampoco le voy a hacer Mucho caso Al Edrinks De hecho lo voy a cerrar Y a mi el que me interesa Es Momondo Simplemente el buscador De vuelos Aquí como veis También os aplica Una estadística Un poco De como saldrían Los vuelos de precio Durante todos Estos días Y en este caso Estáis viendo Que el precio Más o menos Encaja Dentro de lo que tenemos En el otro sitio ¿Vale? Sería saliendo A las 9.45 Aquí a las 9.45 11.50 18.00 Y 20.05 Es lo mismo ¿Vale? En este caso 59 euros Y aquí Si os dais cuenta Os da también La sugerencia De cuánto nos costaría Por ejemplo Con Edrinks Que serían Por ejemplo 73 Hay mil opciones De esto Quiero decirte Esto es una cosa Que quiero que tengáis Clara Por ejemplo En cuanto al vuelo Porque por ejemplo Aquí os lo desgrana De cuánto costaría Con cada compañía Y si os dais cuenta Con Ryanair La vuelta Son 15 euros Que a lo mejor ¿Por qué os digo yo esto? Porque a lo mejor Si cambiamos simplemente Un día Por decir algo Que esto No lo sé Lo voy a poner aquí A voleo Pues a lo mejor Pues a lo mejor Nos varía el precio 20 euros menos Como estáis viendo aquí Y entonces claro Dices tú Pues joder Puedo viajar Un día antes Y daros cuenta 20 euros 20 euros Que me ahorro Del billete Por lo mismo Si me lo puedo permitir Si no puedo Tengo que viajar En fechas concretas Por eso yo os estoy insistiendo Mucho en la flexibilidad Es ir variando De un día a otro De las fechas Para comparar Vuelos realmente El precio Y esta sería la opción Que tendríamos Un vuelo a Milán De una semana De vacaciones 30 euros El vuelo De serial coste Este digamos Es el Los métodos tradicionales Que todos buscamos Por el buscador de vuelos Comparador de vuelos Como lo queráis llamar Lo buscamos En diferentes compañías Eso es otra cosa Buscar siempre Intentar buscar siempre Alguien O webs Que digamos Cojan de todas las compañías Porque si vas a la compañía Concreta Pues obviamente Es un precio cerrado Dicho esto Otra de las opciones Que yo recomiendo O que yo personalmente Uso Es Los propios viajeros Si tú entras En comunidades de viaje En páginas de viajes O blogueros de viajes Siempre te vas a Enterar De alguna ofertilla Que haya por ahí Porque siempre hay alguien Que los comenta En este caso Yo por ejemplo En stories También lo suelo comentar A veces De decir Mira pues hay este vuelo Lo que pasa Que yo no suelo hacer Muy frecuente Pero yo si conozco viajeros Por ejemplo Como Mari Manu De perdámonos de nuevo Que lo tengo aquí Marcado Para que lo veáis Ellos los martes Lo dedican a martes De chollos Que es en plan Os recomiendan 10-15 destinos Según les parezca De forma aleatoria De cuánto costaría un vuelo A diferentes partes del mundo Y os lo dejaré en la descripción Su Instagram Por si lo queréis Les queréis seguir Además tienen un feed super chulo Y yo les sigo Y siempre hay ofertas buenas ¿Vale? Pero Pues no También de paso Aprovechar y seguirme a mí Pero sí que es verdad Que ellos se lo curran Y cada semana Pues al menos Ponen ofertas Que yo sepa Desde hace bastante tiempo Llegamos a la parte final Del vídeo Claro Y no puedo continuar De verdad Que no puedo continuar Si antes no me habéis seguido En Instagram Entonces Yo creo que debemos esperar Otros 3 segunditos Y podemos continuar Reca va 3 2 1 Ahora ya podemos ir todos juntos Lo que os comentaba La última opción Que tengo Para volar Digamos De forma baratilla O económica Como lo queráis decir Es la opción De las subastas ¿Vale? Yo conocí esta página Que es con la compañía Iberia siempre Y salen los vuelos Desde Madrid Que yo no sé Si conocéis esta opción Pero yo sí Desde hace tiempo He de decir Que nunca he ganado Una subasta Que me encajara a mí Por precio O por destino Pero sí que es verdad Que tienen opciones Muy muy guays Y no está de más De echar de vista De vez en cuando ¿Por qué? Porque por ejemplo Tenemos esta opción De México Del 3 de mayo Al 12 de mayo Por menos de 300 euros Ida y vuelta Que es un precio Ya bastante guay Tenemos la opción De Miami En este caso 265 Del 8 al 12 Ahí ya tendríamos Pocos días O la de Montevideo En Uruguay Son Precios que más o menos Están bien Pero es del 7 Al 12 de mayo Con lo cual Serían pocos días Si yo entrara en esta opción Por ejemplo Nos está diciendo Cuánto sería el precio Estimado De Cómpralo ya Este precio Dices tú Yo quiero esa plaza Y no quiero andar Con subastas Ni historias Pues vienes aquí Te pagan los mil pavos Pero para que veáis la diferencia De un término medio Lo que te puede variar Aquí nos dice Los horarios A los que saldría El vuelo Que generalmente Son horarios Que te parten en el día ¿Vale? No son digamos El mejor horario del mundo Pero Hay opciones Que están relativamente bien Un vuelo a México Pues andará Sobre los 450 500 En un precio normal Bueno Este digamos Es subasta 300 Bueno Pues si le acabas A subasta En 350 O 375 Que pudieras pujar tú Pues estaría bien Te vas a México Ahí Unos 9 días 10 días Estaría muy guay De precio Así que esto Era la última opción Que os quería enseñar Como opción de subastas Que yo no sé Si la conocíais Pero ponéis en los comentarios Si conocéis alguna más Y lo que queráis El vídeo Espero que Os haya gustado Que Ahí hayáis conocido Alguna cosa O Que tengáis algún método Vuestro para volar Que sea mejor Me lo podéis dejar Por aquí abajo Y nada más Yo antes de irme No os olvidéis Por favor Suscribíos al canal Ahora sí Darle un buen like Y nos vemos En otro vídeo Chao